listo vamos a ver ahora la parte de análisis de procesos y vamos a comenzar con el tema de capacidad instalada de paso hasta punto de equilibrio ya dice por ejemplo este estudio de caso si se alcanza a ver y si se alcanza ya dice bueno empieza más o menos por acá el tema a ver aquí podría comenzar el análisis del proceso implica adaptar las capacidades de equilibrar de distintas partes del proceso maximizar la producción, reducción de costos dado que los recursos disponibles la empresa de este medio suministra un componente de varios fabricantes con grandes automóviles entonces es una empresa de componentes para automóviles ya está más o menos en las 167 del libro y se quedaron los recursos disponibles de la empresa de este ejemplo en el taller cuenta con 15 trabajadores anotarán esta parte 15 trabajadores que elaboran un turno de 8 horas en la línea de ensamble 8 horas en la línea de ensamble se me ahorra el ritmo de 150 componentes por hora irán anotando cada uno de estos datos porque va a ser primero un ejercicio resuelto y luego un propuesto parecido entonces repito este componente se arma se mueve con un ritmo de 150 componentes por hora cuenta con 15 trabajadores que trabajan 8 horas diarias se paga a los trabajadores un incentivo en el grupo en cual se suma 30 centavos por cada pieza terminada el pago se reparte equitativamente entre los trabajadores la gerencia piensa que sea necesario contratar a 15 trabajadores más en el segundo turno o sea hay que programar para la carga del segundo turno si es que es necesario eso es lo que van a aprender ahorita a optimizar los turnos a programar si es que es importante o no cargar el turno o no dice que este sería el diagrama de flujo del ensamble o sea las piezas ingresan por aquí a un inventario, a una bodega igual también se compra piezas se receta acá otro inventario van por este ensamble final y artículos terminados es solamente un ensamble de componentes el proceso es súper sencillo dice que el departamento de moldeado fabrica la pieza crítica y las restantes previenen de proveedores externos se cuenta con 11 máquinas capaces de moldear la pieza fabricada internamente entonces en el inventario de molde pasa primero por un moldeado y luego pasa al ensamble final de los artículos y ahí se cuenta con 11 máquinas capaces de moldear la pieza internamente y que producen 25 piezas por hora o sea moldean 25 piezas por hora entonces esta parte también es importante anotar como dato además los trabajadores reciben una remuneración individual de 20 centavos por cada pieza web cuando los operadores este sería el tema de mano de obra mano de obra directa para que aprendan a identificar vamos a viendo los rubros de costos la mano de obra directa es la del operador cuando los operadores trabajan horas extra recién un incremento de 50% a 30 centavos por pieza web ya cuando trabajan horas extra se les paga este valor la mano de obra de moldeado es flexible y en la actualidad solo hay 6 trabajadores desempeñando esta actividad o sea no están los 11 máquinas operando sino solo 6 dentro del grupo de trabajadores hay los otros 4 disponibles el costo de las materias primas por cada pieza moldeada es de 10 centavos por unidad y un análisis detallado realizado por el departamento de contabilidad concluye la fabricación de cada pieza 2 centavos por el tema de electricidad la parte de energía que es un costo indirecto de fabricación es un 2 centavos las piezas compradas por cada componente final producido cuestan 30 centavos un edificio alquilado por lo que es la parte de planta cuesta 100 dólares por semana a la operación completa los empleados de supervisión de mantenimiento y oficina ganan mil dólares por semanales en departamento de contabilidad descuenta la depreciación de operación de equipo 50 por semana depreciación también es un costo indirecto de fabricación los mil dólares semanales también puede ser un costo indirecto de fabricación dependiendo como se le tome en cuenta claro que si es supervisor normalmente son costos indirectos de fabricación porque es el como el jefe de planta y aquí comienzan los cálculos determine la capacidad de componentes de todo el proceso que están equilibradas las capacidades de proceso entero se encontró a 6 trabajadores en el proceso moldeado de las 11 máquinas solo se operan 6 ¿qué se hace? multiplicar las máquinas que operan por las horas por las piezas que hacen por hora por las 8 horas de trabajo por los 5 días y salen 6 mil piezas por semana ¿entendieron esta parte? otra vez por favor buen día la capacidad del moldeado del proceso este de moldeado que se hace antes del ensamble de las 11 máquinas solo operan 6 porque hay solo 6 trabajadores entonces solo 6 máquinas multiplicamos por las piezas que se trabaja por hora 6 por 25 por 8 horas al día por 5 días por semana 6 mil piezas por semana capacidad del proceso de ensamble 150 componentes por hora estaba como dato arriba por 8 horas al día por 5 días a la semana 6 mil componentes por semana no hay un proceso limitante porque están equilibrados o sea se trabaja tanto en el un proceso como en el otro proceso 6 mil entonces no hay proceso limitante proceso limitante es cuando en el uno no se puede cumplir las mismas piezas producidas que en el anterior entonces ahí limita la capacidad y necesariamente tenemos que programar otra otra tanda para igualar la producción necesaria aquí por ejemplo parece que va a ocurrir algo por el estilo dice que la capacidad de moldeado son 10 máquinas ahora para trabajar le multiplica por 25 piezas por 8 por 25 y por 10 sale 10 mil como no se alteró en absoluto la capacidad del ensamble el proceso de ensamble que aún es 6 mil ahí tenemos una limitación y tenemos 4 mil piezas que nos quedarán como es para otro para volver a hacer el proceso o que tenemos que poner un segundo turno o calcular cuántos tenemos que aumentar serían 4 mil por ejemplo aquí tendríamos que aumentar 4 mil piezas no es cierto dividido para 150 dividido para 8 y para 5 cuántos saldrían si lo están comprendiendo cuántas cuántas máquinas o sea las 10 4 mil están sobrando ya o sea están en como quien dice en stock y no se pueden reprocesar a no menos que pongamos un turno para saber cuántas personas necesitamos dividimos para las 150 le dividimos para las 8 horas y para las y para los 5 días de dónde sale la 150 disculpe está acá un componente que dice que hacen 150 por hora en el ensamble pero eso sería o sea ahí ya no no lo entiendo porque estamos en primero nos fuimos con terminamos con capacidad de ensamble y dice que se hace 6 mil piezas por semana y 6 mil componentes por semana y estamos igual o sea no hay está equilibrado el proceso está equilibrada la capacidad ya ahora vamos a la parte B entonces dice que ahora hagamos con una capacidad de moldeado ya no con 6 sino con 10 a ver cuántas necesitamos si necesitamos un segundo turno pero si dice que una persona opera cada máquina porque tenemos 6 operadores ahora aumentan 10 máquinas sería aquí en el en el proceso moldeado no importa cuántas personas operan aquí lo que se hace es 150 componentes por hora o sea yo lo que le entendí es que usted le pone capacidad de moldeado le pone 6 máquinas porque 6 máquinas usted está indicando que solo tienen 6 operadores acá arriba en el moldeado acá es el ensamble aquí el ensamble lo que dice es que 150 componentes por hora o sea cuántas horas más necesitamos simplemente es lo que deben calcular para calcular para hacer más componentes por ejemplo si ponemos 2 horas extra a trabajar a los trabajadores tendríamos 150 por 10 horas y por 5 días a la semana ahí tendríamos 7500 pero no podemos para completar los 150 por 12 horas pongamos que pongamos un turno a medio tiempo ahí estaríamos logrando 9000 piezas tendríamos que más o menos no hay otra forma de poderle ver cómo le saca los valores 150 es el valor que tenemos como dato por hora en el ensamble ese dato por cuántas horas necesitamos más bien 10.000 para dividirle 10.000 dividido para 5 y para 150 cuánto da con 13 horas podríamos equilibrar la capacidad repito 10.000 le dividen para 5 de los días y dividen para 150 de los componentes que se hace por hora y con 13 horas alcanzaríamos a equilibrar la capacidad en este caso ¿de dónde sale esos 10.000? este es 10.000 sale como base de la de lo que ahora hay 10 máquinas o sea dice moldeado con 10 no 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 le no le distingo bien yo la verdad no le no le comprendo bien hay dos máquinas hay 10 máquinas por 25 piezas por 8 horas y por 5 días 10.000 piezas por semana y esos 25 piezas por hora ¿de dónde le sacan? ese es el dato que tenemos que tenemos del moldeo y en dónde está eso disculpen el libro lo 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 desciframos antes que les dije que anoten que 25 piezas salen la capacidad de moldeado 25 piezas por hora eso sería lo mismo de la parte de arriba sino que en lugar de 6 máquinas le pongo 10 así así es pero ahora para poder equilibrar la capacidad necesitamos más horas de trabajo en el ensamble pero aquí qué es lo que queremos saber cuántas horas más necesitamos o cuántas cuántas horas más necesitamos o cuántas personas o cuántas o sea necesitamos saber cuántas horas más no necesitamos saber cuántas personas más sino en horas por momento por horas es que igual o sea si necesitas más horas vas a pagar más más a las personas yo me voy a regir que esto es igual a la primera parte que está en capacidad de moldear simplemente en lugar de 6 le pongo 10 de ahí todo va lo mismo es es similar lo que está arriba verdad eso es lo que yo entiendo en donde dice capacidad de moldear las 6 máquinas abajo dice no no te damos 6 ahora te damos 10 máquinas entonces le cambio las 6 por las 10 y hago el mismo cálculo así es y ahora con esa respuesta yo quiero saber cuántas horas más necesito para esas 10.000 piezas así es ya qué es lo que hace hace un despeje divide las 10.000 para los 5 días de la semana y para los 150 componentes por hora que se trabaja las 10.000 las 10.000 las 10.000 Gracias. El otro caso, el caso C, si la empresa adaptara, hola, optara un segundo turno de ocho horas más en la tarea de ensamble, ¿cuál sería la nueva capacidad? ¿Un nuevo turno en la tarea de ensamble? ¿Cómo se calculó el inciso anterior? La capacidad de moldado, 10.000, la capacidad de ensamble. Ahora, si completáramos un turno de 16 horas, o sea, completo, por cinco días a la semana, 12.000 componentes por semana, pero si la capacidad que se produce es 10.000, sería obsoleto contratar un segundo turno, sino más bien, lo que más bien necesitaríamos sería, si contratamos un segundo turno que solo sea de cinco horas, no de 16. Por eso es el equilibrar la capacidad, hay que calcular bien. ¿Alguien? ¿Entendieron esta parte? No, otra vez. Dice que va a contratar un segundo turno de 16 horas para, o ocho horas más, para tratar de equilibrar la capacidad. Pero le sale que van a producir 12.000 componentes por semana, es decir, le van a quedar 2.000 que no van a poder ni siquiera producir porque tienen que llegar primero del moldeo para poder hacer el ensamble. Eso es lo que limita la capacidad del proceso siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para equilibrar la capacidad? Repito, dividir las 10.000 piezas para los cinco días y para las 150 componentes por hora, que nos da 13 horas, es lo que se necesita para equilibrar la capacidad. O sea, con ocho y cinco más extras que se tendría pagando para poder equilibrar las capacidades. De ahí vamos al cálculo de costo del producto. Primero le hacen con 6.000 y luego con 10.000. Aló. Ya les abrití. Gracias. 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 ¿Cuántos son en el grupo? ¿Más de 20? 24 me parece, Fernando. Voy a poner como con anfitrión a José Hilario para que me esté poniendo a los demás compañeros para que, para que no se interrumpa. Os Hilario está como cojosos. Sí. Listo. Entonces, vamos a ver la parte de costos. Dice que vamos a fabricar 6.000 componentes por semana. Entonces, bueno, esto es una multiplicación. Materias primas de moldeado, o sea, materia prima directa. Para que le vayan identificando. Materia prima directa, ¿no? 0.10 centavos por 6.600. Piezas compradas. Como también se utiliza piezas compreadas y piezas moldeadas, 0.30 por componente, por 6.000, 1.800. Electricidad, 0.02 por pieza. En otros productos hay cosas que se, que los costos o los rubros las hacemos aparte. Pero aquí le están haciendo todo de cajón, ¿no? Estamos con materia prima directa, mano de obra directa, lo que es renta, supervisión, depreciación y lo que es electricidad. Eso sería costos indirectos de fabricación. La mano de obra en el moldeado y en el ensamble serían las manos de obra directa. 0.10 por 6.600, 0.30 por 6.000, 1.800, 0.02 por 6.000, 1.120, 0.2 por 6.000, 1.200, 0.30 por 6.000, 1.800, 100 dólares por semana, 1.000 dólares por semana, 50 por semana. Costo total, 6.670 para las 6.000 unidades, 1.11 dólares el costo por unidad. Así calculan el costo por unidad y pueden hacerlo en otros ejercicios o en el producto que ustedes dispongan. Se les va a hacer más ejemplos de esta temática. Y al costo total por semana, cantidad de unidades prostitucida. Y para cobrar los precios puede ser a partir del 30 por ciento de ganancia. Sobre este valor. ¿En dónde le coloca el 30 por ciento? O sea, para hacer un precio de venta. Estoy poniendo como un ejemplo. Puede ser el mínimo del 30 por ciento. Pero también puede ser más dependiendo también de los valores que ruban en el mercado también de estos mismos componentes. O sea, toca investigar cómo está la competencia también. Pero el mínimo que se cobra por extra es el 30 por ciento. Ajá, sí, sí. O sea, eso yo entiendo que el mínimo es un valor del 30 por ciento de utilidad que se debe tener. Pero, por ejemplo, en la tabla 2. No sé dónde usted le va a aplicar en la tabla 2. Quiero saber yo en dónde le sumo el 30 por ciento. Eso ya lo vamos a ver después. Porque ahorita le están calculando solamente el costo de componentes. Ahora, yo quisiera preguntar algo, mi estimado Fernando. Cuéntame. Esto que estamos viendo en el libro. ¿De esto vamos a hacer ejercicios aparte? ¿O solamente lo vamos a...? Vamos a hacer otro ejercicio parecido que está en el mismo libro. Y después les voy a indicar con un Excel. Con un costo también de alimentos, que es un poco más, casi siempre es más entendible con los alimentos. Para ver cómo hacemos los costos. O sea, mientras sepamos de dónde salen los valores. Bueno, creo yo, al título personal, creo que mientras se sepa dónde se saquen los valores. O de dónde calcular. Yo creo que con el ejemplo que se le ponga, pienso yo. Claro. Pero mientras sepamos de dónde sale y el por qué o de cómo es. O sea, pero si no sabemos de eso, o sea, con el... Por eso los de varios ejemplos para que vayan practicando. Ajá. Aquí todo estaba como dato en el ejercicio. Ahora le calcula el mismo asunto, pero con 10 mil unidades. Por eso es que se suele decir que mientras más produces, se suele abaratar, ir abaratando los costos. Aquí como conclusión queda que dice que es evidente que el costo por unidad disminuye porque el costo fijo se va repartiendo entre las unidades. Dice, dice, los cálculos del análisis del proceso son necesarios para muchas decisiones de producción. Y eso es lo que es lo que se analiza en el libro. Ahora, por acá, de este mismo ejercicio, por acá hay una especie de análisis de punto de equilibrio con el precio. Vamos a darle por acá. Antes de ir al otro que vamos a resolver. Listo. Miren, aquí, esto se llama punto de equilibrio en la parte de producción. Esta de aquí, línea que está por aquí, está aquí que ven, son los ingresos que tienen por unidad. Esta es la separación así de lo que tienen de los costos, de los ingresos. Ya. Entonces tienen un corredor de ganancias. Y a partir del punto B, que es del equilibrio, comienzan a ganar utilidades. Y acá tienen el corredor de pérdidas. O sea, hasta que no se dé el número de unidades. Y llegue más o menos, está por 750. Casi 750. Hasta que no llegue ahí, estamos perdiendo. A partir de esto es, hay rentabilidad en la... A partir de esto empieza la rentabilidad de un producto. Por eso es importante calcular este dato para la toma de decisiones. Sí. Entonces, aquí incluso hay un costo fijo. Sí. Ya vamos a hacer otro ejercicio. Una consulta, Fernando. Podemos, por ejemplo, hacer el ejercicio que usted indica en el Excel. Y podemos sacarle ese punto de equilibrio de ahí. Ya vamos a pasar. Eso es lo que... Tienes todo anotado. O sea, anotado cómo. Todos los datos. O sea, eso no sería problema en pasarle al Excel. Para poder... Por eso, para poder pasarle al Excel, tienes anotado todos los datos. Es que no, es que eso le digo. O sea, apartamos desde un ejemplo desde cero. O sea, vamos a coger un ejemplo. Y hagamos todo desde cero. Ahorita le van a anotar todo. Entonces, cogemos este ejemplo de acá, ¿ya? Ya, ¿de cuáles datos dan? Solo los de las máquinas, ¿no es cierto? O también lo que dice determinar los costos. Lo que es materias primas. Vamos acá a un ejercicio de los problemas para resolver. Es más fácil ejemplificar con estos. Ok. Este creo que es. Sí, sí. Este. Wood Parts Company. Entonces, trabajen tres piezas. A, B y C. Dice que cada una cuesta cero cuarenta, treinta y cinco y quince centavos. Entonces, anótenle la A, cero cuarenta, la B, cero treinta y cinco y la C, quince centavos. Las piezas A y B se arman en la línea uno. Ese va a ser el proceso, ¿no? Ya le... Hagamos el diagrama de flujo y toda la nota. Las piezas A y B se arman en la línea uno. La cual produce ciento cuarenta componentes por hora. Ahí le hacen un gráfico de la línea uno. Y el ensamble inicial ciento cuarenta componentes por hora. La pieza C, antes de armarse al final con el producto en línea de ensamble uno, pasa por una operación de perforación. Este es un proceso que tiene que pasar antes de otro ensamble. La compañía tiene seis perforadoras. Caso parecido al anterior. Seis máquinas que perforan. En la anterior era que moldean estas que perforan. En la actualidad, solo tres están en condición de operar. Parecido al anterior. Antes estaban seis máquinas en condición de operar. Ahora están solo tres de entre seis. Cada máquina puede perforar a un ritmo de cincuenta piezas por hora. Esta es la capacidad de la maquinaria. En el ensamble final se produce a un ritmo de ciento sesenta componentes por hora. Hay un ensamble en la línea uno de ciento cuarenta y un ensamble en la línea dos de ciento sesenta por hora. O sea, después del perforado, vienen acá. En la actualidad, los componentes se producen ocho horas por día y cinco días a la semana. La gerencia piensa que en el caso pueden aumentar en un segundo turno de ocho horas líneas en el ensamble. El costo de la mano de obra es de treinta centavos por pieza. En cada línea de ensamble, el costo de la mano de obra es quince centavos por dólar por pieza. Ya este va a ser el costo de la mano de obra en el un caso y en la perforación. Mano de obra ensamble, mano de obra perforación. El costo de la electricidad se calcula un centavo por pieza. Se calcula los gastos fijos mil doscientos por semana. Se estima el costo de depreciación treinta dólares por semana. Opciones. Trace un diagrama de flujo. Vamos a resolver cada uno de estos acapites. Trazar un diagrama de flujo del proceso. Suponga que se contrata a un segundo turno de ocho horas en la línea de ensamble. Y hay que hacer lo mismo en la línea de ensamble final. Vamos a ver si es que limita la capacidad o no la limita. Con las tres máquinas de operación. La gerencia decide contratar un turno de segundo horas en el segundo turno y solo cuatro horas por la línea de ensamble. De las seis perforadoras determina el costo por unidad A, B y C. Si se vende a cuatro dólares. Y tenemos un costo fijo de treinta mil. Y la empresa produce ocho mil unidades por semana. Supongo que también dice, quiere saber. Vamos a ver si es que hay punto de equilibrio. Vamos a poner estas cosas aquí. Gracias. 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 Vamos a poner también estas cosas de acá. Vamos primero a avanzar en Word, ¿no? Luego a Nietzsche. Entonces, antes de empezar, lo primero un diagrama de flow. Que nos ejemplifique cómo está el proceso. Entonces, vamos sacando este de aquí. Vamos a poner aquí. Vamos sacando este de aquí por... Por el proceso de... Por el proceso de perforación y por el proceso de... De ensamble final. Entonces, dice lo siguiente... El componente de tres piezas A, B y C cuestan respectivamente 40 centavos. Dice, las piezas A y B se arman en la línea 1. Entonces, A y B armado. Línea 1. Línea 1. La cual produce 140 por hora. Ya. Esta produce 140 por hora. Luego dice, la operación, la pieza C. La pieza C. La pieza C. Antes de armarse. Produce una línea de ensamble. A ver. A ver, se dice antes de armarse. En el... Al final. Con el producto de la línea de ensamble pasa por una operación de perforación. 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 50 componentes. 50 componentes. 50 piezas por hora. Ya. La línea en el ensamble final. Dice que se producen 160 componentes por hora. en este ensamble final se producen 160 componentes por listo ese sería el poniéndolos los puntos aquí, acá aquí, acá ahí tendríamos dos el proceso y el diagrama de entonces vamos punto por punto trase un diagrama de flujo y ya está se suponga que se contrata un turno de 8 horas en la línea 1 con la línea de ensamble no obstante además entra en operación 4 de 6 por ferradoras no obstante solo operan 8 horas al día ¿cuál de las operaciones limita la capacidad? entonces dice estos de acá podemos vamos a pasar queremos saber es cuánto a ver dice ensamble 1 1 2 puntos 140 por 140 por 8 y por 5 ¿cuánto sale? 5600 5600 5600 5600 5600 ya una una sería las son las 150 componentes por 8 horas y por 5 días ¿verdad? sí los componentes por el número de horas y por el número de días perforación 4 máquinas 50 por cada máquina por 5 por 8 horas y por 5 días ¿cuánto sale? 8000 8000 ensamble final esas son las operaciones ¿no? no hay más 160 por 8 y por 5 ¿cuánto sale? 6400 ¿cuánto? 6400 6400 estamos aquí produciendo componentes de más nos quedarían en stock de la pieza C componentes sobrando aquí la pregunta únicamente dice ¿cuál es la nueva capacidad de número de componentes producidos? ¿cuál de las tres operaciones limita la capacidad? ¿cuánto? el ensamble 1 es la que limita la capacidad se están produciendo de más ¿cuántas? aquí creo que 2400 ¿esas 2400 serían perforaciones o ensambles? en la perforación se están produciendo 2400 unidades de más ok aquí aquí no se podría producir más de 5600 porque no llega esas son las que llegan al ensamble final o sea esta es esta es una operación limitada ¿sí? esta es una operación como quien dice limitada podría ser un cuello de botella así es por eso se producen las cuello de botella operación limitada Fernando en perforación ¿por qué le multiplica 4 si nos dice que solo tenemos 3 máquinas habilidades aquí en la aquí dicen ah ya en el punto de acuerdo sí sí perdón gracias ensamble final aquí le vamos a poner operación limitada operación limitada la otra no está limitada porque no depende de la anterior o sea si bien es cierto se producen de más pero no se limita no se no depende de la anterior está de acá la perforación ¿por qué razón? porque no depende de la de la de acá las piezas en la parte C vienen directo a la perforación entonces aquí lo que pasa nomás es que van a quedar 2.400 en stock unidades en stock ya aquí teníamos digamos incluso por una posible problema de utilización de planta de falta de eficiencia cuando quieran calcular la utilización de planta utilización de planta planta es igual a la producción real real dividido para la producción óptima para la nominal para la capacidad óptima profe una consulta dígame en el literal nos nos dice que supongamos que se contrata un segundo turno ahí no deberíamos duplicar ya sea el número de piezas fabricadas o las horas o porque la tomamos sólo 8 horas en este caso dice que en la segunda en el ensamble uno pero si pasa en 6.000 5.600 en el eso va a ser para ya le calcularíamos ahí en el caso dado sí porque también decía que la pieza A y B era una sola línea uno no sé si aquí le abarcamos las dos piezas o sólo una porque en el ejercicio llegamos a este análisis primero y luego le calculamos el segundo turno ya producción real para capacidad óptima o sea las 5.600 para las 6.400 o las 5.600 para las 8.000 sino que para llegar a las 8.000 como esta no está independiente esta si llegamos esta más bien sería la que la última o sea lo que deberíamos llegar 5.600 dividido para 6.400 la planta está trabajando ¿a cuánto porcentaje? A los 87.5 estamos 87.50 aquí mira más bien le le enfoca el asunto en la parte C el tema del segundo turno dice que en el ensamble uno van a contratar un segundo turno de 4 horas 5 de las 6 máquinas operan ¿cuál es la capacidad? ¿cuál de las 3 limita la capacidad? si es que aquí contratamos un segundo turno de 8 horas ¿cuántas serían? ahora pongamos aquí otra vez 16 aquí tendríamos que tener con 12 y con 16 ¿no es cierto? con 12 ¿cuántas serían? ¿por qué le aumentamos con 12? acá dice segundo turno solo de 4 horas creo ah no 4 horas para la línea de ensamble final entonces con 16 no más está ya ¿cuántos salen? 140 16 11200 11200 11200 en la perforación dice que trabajan 5 de 6 máquinas ¿no es cierto? entonces volvemos a producir ahora 5 de 6 máquinas ¿cuántos serían? 10.000 ¿cuánto? 10.000 10.000 ya estamos con 11 con 200 y con 10.000 ahora parece que la perforación va a ser el limitante listo el ensamble final dice que va a contratar 4 horas extra en este aquí aquí que va a contratar 4 horas o sea 2 ¿cuántos salen? 9.600 9.600 esta va a ser ahora más bien la operación limitante igual seguimos trabajando aquí con stock pero no vamos a poder producir más de las 9.600 si si le pondríamos 16 horas daría 12.800 claro podríamos llegar hasta las 12.200 y ahorita la utilización de plantas sería operación limitante ¿no? aquí la utilización de plantas sería las 9.600 dividido para las 11.200 es lo que deberíamos llegar ¿cuánto sale? 9.600 este es en el C ¿no? este sería en el C el literal C esto sería en el literal C 9.600 para 11.200 85% 85% ya hasta ahí preguntas porque ahí creo que ya vamos a pasar al tema de costos ¿se entiende el tema de análisis de capacidad? Sí Fernando ahí estuvo un poco más claro correcto entonces sí como conceptos conceptualizando un poco existe operaciones limitantes y operaciones limitadas y la limitante es aquella que limita el proceso y hace un cuello de botella para que no podemos producir más de las que nos quedamos con esto y la limitada es la que fue sujeta a la producción que podemos crear la utilización de plantas se entiende como un término de eficiencia de planta como un término de lo que más de qué porcentaje óptimo puedes aprovechar de la planta porque no siempre se va a aprovechar el 100% o sea equilibrar la capacidad es bastante complicado pero hay aquí lo que ustedes tienen que tomar es decisiones cuántos operadores o cuántas horas deben de contratar estos cuántas horas serían lo óptimo por ejemplo aquí esta de los 9600 me parece bastante óptimo porque justamente llegan cercanos los valores y produce más más unidades entonces la capacidad operativa instalada y demás depende de las unidades que se produce que se pueda producir ya y gracias y de acuerdo a esto se calcula lo que es la mano de obra en industrias en operaciones vamos para acá ahora sí creo que anoten todo esto y los costos para hacer en el ex dice que determine el costo de unidad de los incisos b y c el producto se vende a 4 dólares por unidad suponga que el costo de una perforadora es 30 mil y que la empresa produce 8 mil unidades por semana dice suponga que también que se utilizan 4 perforadores de producción si la empresa tiene la opción de comprar la misma pieza en 3 dólares cuál sería el punto el número de unidades del punto de equilibrio no cuando tenemos cuatro piezas cuatro perforadoras dicen cuatro perforadoras eso quiere decir que se produce lo de de los incisos costo por unidad de los incisos b y c pagamos por el c nomás y lo de cuatro piezas sería por acá no las ocho mil ya y de los incisos c vamos a producir nueve mil seiscientos cierto vamos a coger un punto de un cálculo base de punto de equilibrio un punto de 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 ya aquí tenemos vamos a poner los siguientes rubros de costo como serían primero arrancamos con ensamble ensamble 1 ¿cuánto cuesta el ensamble 1 por pieza? ensamble 1 ¿cuánto cuesta por pieza el ensamble 1? aquí vamos a poner cantidad el ensamble 1 se refiere a la pieza A sí A es 40 centavos A y B es no, no, ahorita no por pieza por pieza no ensamble 1 descripción a ver, descripción tenemos lo que es sería cantidad valor y total cantidad 9600 ¿cuánto sale? o sea, aquí primero martes del ensamble es comprar las piezas ¿no es cierto? pues A y B la pieza A la pieza B entonces aquí cantidad igual 9600 dijiste que costaba 0,40 ¿no? sí 0,40 la pieza A la B la B 0,35 0,35 ya el ensamble la línea 1 creo que era 15 centavos entonces aquí cogemos y ponemos este valor por este valor y tenemos y así vamos haciendo de cada Roo ya y por ejemplo aquí dice que luego tenemos la pieza C 15 centavos ¿mismo era el ensamble 1 o 30? como ensamble 1 no creo que esté el dato de eso está ensamble final 30 centavos entonces pongamos el mismo valor ya la pieza C ¿cuánto cuesta? 15 centavos 15 ya la perforación 15 centavos ¿qué más hay? la electricidad la electricidad de perforación un centavo hagamos hagamos todas las operaciones ahí vendría ensamble final ¿no es cierto? final ese también cuesta 30 centavos ¿no es cierto? sí 30 0,30 ahora sí la electricidad 0,1 centavos 0,01 ¿qué más era la depreciación? 30 dólares por semana eso ya va para acá directo ¿cierto? igual el jefe de planta o el la y el otro zip que tenía 1200 ¿no es cierto? ya ahí les dividimos este para los 9600 y tenemos que vale 1,78 saquemos margen de contribución margen de contribución margen de contribuciones dice que a 4 dólares cuesta la pieza 4 ¿no es cierto? menos el 1.78 hacer un despeje rapidito así no cuando la utilidad ¿cómo le sacó el margen de distribución? disculpe solamente una resta del precio de de venta precio de venta dice 4 dólares en el ejercicio ok la utilidad es igual a 0 ¿no es cierto? en el punto de equilibrio en ese entonces los ingresos la utilidad es igual a 0 pongamos aquí mejor más tarde entonces los ingresos son iguales a los costos ahí entonces si los ingresos a los costos sea el precio de venta por el número de unidades que vamos a llamar x vamos a poner x de q ya los costos son igual a los costos fijos más los costos variables que son aquellos que dependen del número de unidades en este caso al equilibrio ya esto está sumando pasa a restar este de aquí tenemos costos fijos acá ya sale x de q como 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 común entonces es igual a cf que sería el costo fijo dividido para pb menos cb entonces en el caso dado dice que el costo fijo es 30.000 dice pb menos cb es el margen de contribución o sea acá cierto cb igual a 30.000 dividido para este valor tiene que vender 13.000 unidades para sostener el equilibrio bueno es el caso hipotético si le puede repetir de nuevo la última parte la de la de 15 la de 13.563 a ver decimos que la utilidad es cero cuando estamos en el equilibrio o sea no hay ganancias cuando la utilidad es cero los ingresos los ingresos son iguales a los costos los costos son los costos fijos y los costos variables tanto el precio de venta como los costos variables son variables justamente porque dependen de un número de unidades ya entonces este está sumando pasa a restar aquí despejamos el x de q y todo esto que estaba multiplicando pasa a dividir solamente es una división aquí de los 30.000 que estaba como caso hipotético del ejercicio dividido para los 2.21 que está acá como margen de contribución que es la resta entre pb menos cb que era x de q repite al final que era x de q cuánto ahora un poquito más alto x eq que significaba las unidades al punto de equilibrio ya en realidad este valor para semana de de costo fijo es muy alto pero bueno ahí le podrían calcular sale 20.000 o 10.000 pongamos un número que nos convenga un poco más 10.000 me parece que nos conviene un poco más ya por lo que tenemos 9.600 unidades ya vamos con 10.000 tenemos como caso hipotético vamos acá a la gráfica una consulta Fernando esos 30.000 está escrito en el ejercicio verdad sí sí es el caso hipotético el ejercicio sí cómo cómo sabemos que el valor que nos dio calculado por 30.000 a ver eso eso tienen que deducirlo ustedes los costos fijos en una empresa o en una o en una producción no lo que lo que yo me voy es por ejemplo ahorita en el ejemplo que estamos ahorita aquí estaba 30.000 dividido para el valor que sacamos del margen de distribución y nos salió un valor alto entonces usted dice con 30.000 está para mi criterio está muy alto el valor pongámosle 10.000 sí pero cómo me doy cuenta yo que esos 30.000 le está alto y yo digo le voy a poner no pues eso eso es lo que se da el ejercicio pero ahorita estoy yo para hacerle un análisis no más esos 30.000 usted puede ahí tiene que determinarlo de otra manera pues tiene que buscar datos los gastos fijos y los gastos no 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 es esa la pregunta no o sea yo digo lo que estamos viendo ahorita en el ejercicio está 30.000 yo le pongo 30.000 ahí no es cierto y usted dice es que está muy alto sí sí está bastante ya cómo me doy cuenta yo que eso está muy alto ahorita digo porque nosotros calculando el equilibrio vemos que no podemos que estamos produciendo menos de la de lo necesario en dónde en dónde le vemos eso aquí está el valor de la que nosotros producimos eso ya 9.600 hasta ahí y usted le ve que con el punto de equilibrio con 30.000 o sea estamos sobre la producción ah ya estos 30.000 es de punto de equilibrio ah ok o sea aquí me estoy pasando no es cierto porque me da como 13.500 claro exacto ya eso es lo que yo quería preguntar y acá te vas a dar cuenta mucho más con este análisis que vamos a hacer claro entonces por ejemplo yo puedo preguntar por ejemplo yo le puedo graficar ahorita primero con los con las 13.500 que me da y yo viendo la gráfica ahí creo que me voy a dar yo más me voy a dar mejor cuenta no es cierto como voy a tener un punto de equilibrio desfasado así es entonces yo tengo que ahí si voy a lo que usted me decía luego o sea en lo que yo estoy investigando en lo que yo estoy viendo yo veo cuántos son mis mis costos por ejemplo o producción y en base a eso yo voy a sacar mi punto de equilibrio pero ahorita yo me estoy centrando en el ejercicio entonces yo me perdí el rato que usted dice ah es que con 30.000 está muy alto entonces no sabía cómo usted se da cuenta que con 30 con los 30.000 es alto o sea eso es lo que no comprendía entonces ahorita ya me doy cuenta cómo es o sea pero yo voy a ver si le grafico primero con los 30 para darme cuenta ya en la imagen cómo se me va a desfasar y luego voy a bajarle a los 10.000 claro y acá le puedes hacer las gráficas qué es lo que tienen que hacer para hacer unas gráficas de punto de equilibrio poner el costo fijo ya que supone que es fijo siempre no es cierto este de aquí sería el costo fijo más el costo total que al principio es cero aquí depende del número de unidades a las que produzca aquí dice que es b2 aquí el costo fijo sería a ver veamos otra vez cbu costo variable costo variable cbu b2 cuál es b2 este de acá 4 aquí más bien debería ser el valor de de 1.78 creo que salió no 1.78 salió por a9 que es a9 aquí está el volumen de unidades creciente decreciente y al equilibrio aquí le vamos a poner que tenemos las 4.500 más o menos que tenemos aquí que son 4.500 4.500 será 4.500 más o menos y acá está el precio es 1.78 está bien el costo variable ya aquí está bien aquí está bien 10.000 no sé por qué le puse aquí tendríamos que partir con unas 1.000 unidades partir con luego trepar a unas 2.500 sería 4.500 luego tendríamos que tener unas 6.400 que por ejemplo era uno de los casos luego unas 8.000 y por último unas 9.600 bien cómo va la gráfica y el tema de los ingresos totales y toda la nota aquí veamos si está bien ah claro solo es una suma nomás este sería el costo variable esos esos valores por ejemplo de la donde dice volumen de 1.000 de 2.500 de dónde los vamos sacando a ver si quieres calcularlo mejor podrías hacer lo siguiente coges este y le divides para 2 que sería la base 2 y ese 2 de qué es o sea la mitad pero por qué le divido para 2 es para solamente es para graficar nomás este este tema no y aquí le podrías dividir para que sea un como aquí dice un centro creciente por decir sí sí pero o sea quiero quiero saber por ejemplo para que tenga una tendencia creciente sí pero los valores de dónde salen por ejemplo es la cantidad de productos aquí es la cantidad es el volumen de producción el 4.500 es la base porque es el punto de equilibrio o sea el 6.400 le puse porque en un caso llegamos a 6.400 8.000 también le puse porque en otro caso también llegamos a 9.600 porque es el más alto antes de comenzar antes de avanzar porque ya me perdí o sea yo voy primero de los 9.600 el primer valor que pones es el 4.500 ya en base a los 9.600 base el punto de equilibrio ya y de ahí tienes que poner obviamente valores más bajos para que tenga una tendencia creciente y acá tienes que poner valores más altos en base a las producciones que tienes en base a la posibilidad de producción o sea ahí lo que pasa es que el profesor cambió el costo fijo a 10.000 en el ejercicio lo ha de 30.000 pero cuando él le cambió a 10.000 las cantidades si le puede bajar el profesor las cantidades y ya vamos a ver cómo se calcula lo que pasa es aquí quiero hacer un análisis nomás sí claro pero eso es lo que quiero aprender o sea yo sé que vamos a analizar pero quiero aprender porque si no no le voy a ver cuál es la base repite sí eso ya ya está comprendido o sea me voy a la base a la mitad de los 9.600 que son los 4.500 no es la mitad es el punto de equilibrio que está calculado abajo abajo está calculado 4.500 no se ve la gráfica Fernando ahí si le baja le va a poder ver en amarillo aquí está 4.500 calculado ah sí claro es que esa parte no le vi por eso le preguntaba o sea de dónde ya de dónde salió entonces ya esa es la base ya aquí para poder que sea como quien dice disculpe puede pintarle amarillo y 4.500 ahí es ya para que sea decreciente solo le dividí para 2 o para 4 ya y para que sea creciente aquí en cambio pongo los valores de producciones ya reales que nosotros calculamos anteriormente 6.400 calculamos anteriormente que podría se podría producir los 8.000 también y los 9.600 también es justamente para ir viendo la curva el gráfico variando exactamente estoy definiendo la curva creciente para poder hacer el gráfico correcto correcto acá es el costo variable por unidades o sea todo depende de los números de unidades el costo fijo es fijo ese si no depende este aquí se suma las unidades el costo fijo más el costo variable eso es 2002 de donde como le sacó en el costo variable si no no el de la celda P9 acá es multiplicado es que es fijo ya se multiplica las el volumen por el por el valor de 1.78 ah ya ya el 1.78 por 11 por 1120 ya así es desmira y le voy sumando si calcular si graficamos el costo fijo debería estar una línea por aquí recto el ingreso total 5.625 el este 11.250 eso bueno este aquí ya va los ingresos dependiendo del valor de unidades esos ingresos es multiplicado por el valor de unidades la precio de venta que es 4 dólares 4 dólares aquí veamos con dónde está eso también cierto B1 acá le he puesto 5 dólares pongamos de 4 listo estoy dando clases que se esperen un ratito por ejemplo el lo que es el costo total le multiplico por los 4 dólares verdad para saber el ingreso total ¿y esta va a ser la utilidad perdida? si el ingreso total le saco multiplicando 4 dólares por el volumen de producción sería la 9 por 11.000 por 1.125 ya y la pérdida o la utilidad aquí creo está mal calculado creo está sí sí está aquí sería SHIB igual de utilidad perdida sería ingreso menos venta ¿dónde está la venta? a ver ingreso a no más bien esto es venta más bien claro sale E menos D sería 0 menos menos 10.000 está aquí es el costo a ver ingreso menos venta ¿dónde tenemos ingreso? a ver no más ingreso menos venta a ver costo este sería el ingreso 0 0 menos debería ser costos la de acá claro lo gastado menos es exactamente menos 10.000 así sería ahí sí hacia abajo la columna ahí sería ese sería el análisis del punto de equilibrio profe disculpe una pregunta no necesariamente en el punto de equilibrio tiene que salir mesero sí debería salir cero en paz que no le puse el valor exacto pongámosle el valor exacto para que no haya confusiones pero es que toca ponerla hasta con comas ¿dónde estaba? 0 51 sí como 0 5 es como que igual no va a salir si es complejo incluso hay más decimales o sea cada vez se va más cercano más a 0 pero igual ahí tenemos esto sí pero bueno el análisis es listo tomemos un ratito de descanso al final subo siempre todo lo que hacemos en clase vamos un ratito de descanso y luego continuamos gracias a las 10 nos vemos en unos 10 minutos 10 15 minutos ya ya listo gracias ya les avis un ratito Gracias. 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 La temática. Lo que tienen que aprender más es a identificar. En este caso dado. Cuáles son costos fijos. Cuáles son. Cáles son. Costos variables. O sea, costos de producción. Cuáles son costos fijos. Quiero que revisen bastante también este libro que les puse el de la de la, de la producción de la OID. de Gerencia de Producción o de Administración de la Producción de la OID ahí también está lo que estábamos viendo ayer de los procesos de los programas profesor buenos días Lorena parece que me dice que necesita ingresar al aula que le dé paso ya ni filas de espera ah ya ok entonces aquí esta parte de distribución de plantas sería la siguiente parte ¿no? aunque vimos ayer una parte estoy buscando la parte de costos para que distingan incluso aquí hay una tabla me pareció bastante interesante que le tomen nota aquí incluso hay las todos los los conceptos de capacidad de proceso inventarios de cada cosa que estamos viendo procesos ¿qué tipos de procesos también hay? vamos a quedar ahí acá parece que es un poco más más adelante calidad despliegue los productos producción tenemos distribución medición medición del trabajo buenos días dígame sí pero ahorita no puedo atenderle mi hija yo estoy todo el día pero a las 11 puedo cualquier cosa ya me bajo más al besito ya sí por favor bien ya 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 Y aquí está Costos. ¿Ya? Costo variable, materia prima directa, ¿no? Y las materias primas o insumos directos, mano de obra directa, ciertos materiales indirectos, pero que también son para el aprovechamiento o el uso del producto, la utilización para hacer el producto. Mano de obra indirecta, costo fijo, costos indirectos de fabricación. Gasto indirecto de fabricación. De ahí, costo indirecto de fabricación es de costo variable. Costos de administración, impuestos o patentes, gastos de comercialización. Si es de transporte, puede fluctuar para acá, como costo indirecto de fabricación. La depreciación, cuando es depreciación de maquinaria, fluctúa para acá. Amortización, costo financiero. Ahí les dejo un dato a esta tabla. Anoten y analicen. Analyse. Analyse. Bueno, estos ya son los índices de que vamos a trabajar algunos. Este sería otra vez que están haciendo la... Para que vean otra vez cómo hice la... El índice este de punto de equilibrio. Entonces, precio de venta, cantidad a producir, volumen de costo unitario, costo fijo, costo unitario, margen de rentabilidad, utilidad, ingresos, costo variable, costo fijo, costo de producción. Entonces, aquí le vuelven a sacar el análisis del punto de equilibrio. Entonces, es la utilidad perdida, utilidad ganada, los costos fijos, los costos variables. Sí. Se reflejan paralelamente acá, ¿no? Por eso es cuando se suman, ¿no? Partiendo de los costos variables, de los costos totales. O sea, este costo total es la suma de costo fijo más los costos variables. ¿Ya? Ahí está el análisis completo de la... De la tabla de punto de equilibrio. Esta es otra forma de... Ahí está el despeje que realicé. ¿Sí? Y las unidades en el equilibrio, justamente el costo fijo dividido para el margen de contribución. Otro método de cálculo, ¿no? De aquí, bueno, ya... Varios ejercicios en análisis al mismo tema. Ya, esta parte, para que le revise en más detalle. Está en el capítulo de la parte económica. Vamos a entrar más a profundidad más adelante. Costos de producción y evaluación económica. En el capítulo 5. Y lo que vimos ayer... A recapitular un poco... La parte de procesos... Un poco gramas... Esto está más arriba, me parece. Esto es de distribución de plantas. Sería la siguiente temática antes de entrar a... A la parte de financiamiento. A la parte de financiamiento. Este libro es más corto y tiene casi las mismas temáticas que el otro. Entonces, está bueno que... Le revisen porque... Es sistemas de producción o procesos. Selección del proceso. Diseño de procesos. Tipos de procesos. Y disposición interna. Justamente está aquí y va a estar al lado. La parte de diseño de procesos. Veamos desde dónde arranca para... Ir revisando. Arranca por diseño del producto. Y de ahí se va la parte de diseño de procesos. Entonces, vamos a detenernos... En la parte que estemos la de... Producción. Esto es lo que les daba ahora, ¿no? ¿Qué es producción por lotes? ¿Qué es producción en línea? ¿Línea o continua? Producción flexible. Procesos de servicios. Selección de tecnología. Esta parte ya es de la IOD. Distribución. Queriendo buscar dónde están los... En la parte de diseño de procesos. Justo a tiempo es un tema de innovador. De tratar de procesar todo sin errores. Justo a tiempo es un tema de optimizar la calidad y la eficiencia de planta. Entonces, también se les enseña lo que estábamos viendo ahora, porque aquí está justo, mire. Entonces, este de aquí, el de tarea, es una operación, alguna acción que se hace sobre el bien o servicio. Este lo utilizábamos para las tareas, para la parte del diagrama de flujo de descripción. Proceso o inspección. Por eso es que cuando había algo de calidad o cuando había un proceso ya más establecido, detallado, más técnico, utilizábamos este. Transporte. Demora les decía que son actividades que necesariamente tenemos que esperar. Que necesariamente va a tener que dar una demora de tiempo. Almacenamiento en las bodegas. Inventario. Entonces, aquí le, este es el otro tipo de, de esta hoja de trabajo. Aquí le van poniendo X, según el símbolo, para ver la ruta. Y aquí van los, los datos del proceso inicial. Aquí le estaba, para que vean otras formas de hojas de trabajo. Que vean ejemplos. Ahí están los diagramas. Que pueden ir. Este sería cuando le, le van señalando la ruta. Sí. Esto es para determinar qué actividades agregan valor. Normalmente las esperas o porque tenemos paradas, son actividades que no agregan valor. Este sería el, los símbolos de, que se utiliza para los flujogramas de vicio. Terminal. Proceso. Documento. Por eso este le puse para cuando la, cuando son actividades de registro. Entonces, la decisión, que siempre va a ser de entrada y salida, de sí y no. Base de datos, procedimiento o subproceso más se utiliza esto. O sea, es como, estamos haciendo un proceso anterior. Por ejemplo, en el lavado necesariamente tendríamos, en el caso de ayer, necesariamente teníamos que, que hacer una mezcla anterior con los 50 ppm de cloro. Entonces, depende ese proceso. Por eso es un proceso anterior. Conector, conector de página. Este sería, parece el, el que le conecta de la una página a la otra que estábamos buscando allá. Sí. Entonces, aquí el de decisión, por ejemplo, si cumple o no cumple, siempre lo utiliza. Ajá. Si cumple con tema de calidad o no cumple con tema de calidad. Inicio. Siempre inicio. Entonces, aquí le pone un, un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí les, les dejo también este libro para que vayan revisando las cosas que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo del tema de, de punto de equilibrio. Bueno. Gracias. 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 Este es un ejemplo bastante sencillo, que es de un tema de hacer quimbolitos, por ejemplo, para 60 unidades. Entonces, todos estos son los costos de materia prima. Y aquí tenemos, este va a ser el costo de la materia prima por unidad. Vamos a poner aquí CMP, para que se vayan dando cuenta. Aquí más o menos nos dice que nos vamos a vender 80 centavos cada quimbolito. Y esto es lo que produce más o menos mensualmente. Se está bajando 8 horas y es que haces, cada quimbolito está de 120 gramos. Aquí está la mano de obra. Ya. Sería los 960 que produce, dividido para los 80. Los costos fijos, energía, agua, transporte, depreciación. Este sería el total de costos fijos. Dividido para siempre para las unidades de, que van a ser las CC. Dividido para las unidades mensuales, que serían las 960. El empaque por unidad. Y aquí sería el margen de contribución. Este de aquí le saca, sumando, la materia prima directa, los costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Ya. Margen de contribución. Y el precio de venta, de 0.81 unidades. O sea, aquí más o menos le pongo un porcentaje del 50% de ganancia. No del 30, sino del 50. El punto de equilibrio aquí nos sale las 369 unidades. Y como produce 960, estamos ganando. Aquí él aduce que tiene un costo fijo muy bajo. Porque no paga rienda. Pero es solo un análisis sencillo, ¿no? Aquí el del costo fijo sí debe acrecentar. Profe, ese monto de contribución vendría a ser el IVA del producto. ¿El IVA? El IVA no está calculado aquí. Ah, ya. Entonces, ¿a qué se refiere el monto de contribución? Margen de contribución es lo que tú estás contribuyendo de un bien. O sea, el precio de venta menos el costo de producción. O sea, lo que tú estás ganando por unidad. Como quien dice. Ah, ya. Es un margen de ganancia. Exactamente. Una pregunta, Fernando. Quería consultar del ejercicio que terminamos anteriormente para graficar el punto de equilibrio en la tabla. ¿Qué valores le toma para que pueda graficar? Repito otra vez. Del ejercicio anterior que terminamos de revisar. El que hicimos con análisis completo. Ajá. ¿Qué valores se le toma de la tabla para que pueda graficar el punto de equilibrio? A ver. Por favor, lo que pasa es que como estoy en mi trabajo, tuve que salir un ratito y la última parte ya no le pude ver. Nuevamente. La base de unidades desde el punto de equilibrio. Sí, eso sí. No, no. O sea, quiero ver cómo le grafica. O sea, qué datos le toma para que grafique. Nada más. Haces todos estos cálculos. Ajá. Todos estos cálculos. Sí, eso ya lo tengo ya. Ya estoy. Sí. Este cálculo es del volumen de unidades. Y todos los cálculos dependen de él. Sí. El único que no depende es del costo fijo. Este aquí es del costo total. Es un valor de este más este de acá. Ya. Ya. El ingreso, en cambio, es un valor que tiene que ver con el precio de venta por el número de unidades. Por el número de unidades y el precio de venta que estaba acá arriba, que era 4. Y este aquí es un valor del ingreso menos lo que nos cuesta. Y cuando el ingreso es cero, o sea, no estamos ganando nada. Estamos perdiendo. Entonces, por eso es el corredor de pérdidas. Y de aquí en adelante va a ser el corredor de ganancias. O sea, esta parte. Esos son los datos con los que terminamos de hacer, ¿verdad? El ejemplo del quimbolito es para que se den cuenta, o el ejemplo del, o lo que les puse en los rubros. ¿Cuáles son costos fijos? ¿Cuáles son costos variables? Para que ustedes sepan cómo calcular estos, estos aspectos. O sea, tienen ustedes, tienen que conocer o tienen que darse cuenta cuáles son variables, cuáles son fijos. ¿Por qué utilizamos este valor? ¿Por qué no utilizamos el otro? Aquí está. Esta plantilla de acá es la que les va a dejar para todos los cálculos de... Este va a ser el Excel, la plantilla que les va a dejar. Que después les va a enseñar paso a paso para el tema de factibilidad. Ahí les dejo ahorita para que vayan viendo cómo son los puntos del análisis de punto de equilibrio. Corredor, corredor costo total, corredor de ingreso total, corredor de costos fijos, corredor de utilidades, ganancias, corredor de pérdidas. ¿Esta plantilla no le va a subir en el canvas? Sí, esta es la plantilla que vamos a utilizar porque de aquí en adelante todo van a sacar de aquí. Aquí alimentan los datos según su producto y les calcula todo lo que puede haber, depreciaciones. Aquí está para materia prima directa, para equipos y materiales, para productos de limpieza, para depreciaciones, para ingresos y costos. Incluso está por aquí mano de obra también directa que les calcula con los décimo tercero, décimo cuarto y es fondo de reserva, servicios, gastos administrativos, gastos de maquinaria, amortización. Este es el financiamiento de una deuda, depende del cuadro de tu capital, punto de equilibrio. Está de resultados, inversiones, tasa de interés, análisis de indicadores. Entonces, por ejemplo. Por ejemplo, acá la más. Las depreciaciones. Este valor, ¿de dónde sale? Por ejemplo, dice dos mil quientos setenta y tres. Se supone que debería ser el valor de acá, de equipos y materiales. Sí. Sino que yo la alteré un poquito. Por eso es de acá. Materia prima, para que calculen si es un producto alimenticio o no. Si no, saquen de tratar, saquen de tratar los ingredientes y acá tengan el costo total. Para que le pasen a la hoja de costos. En la hoja de costos, ahí sí tienen materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y sacan el precio de venta. Y con este de acá, se van al punto de equilibrio. ¿Me vieron? Ya. Por favor, por favor, me puede contestar. Ya. Algunos análisis de financieros les voy a dejar. También este de acá. Para que tengan ejemplos. Pero la plantilla total es esta. Puede que haya plantillas más fáciles, pero no son tan completas como esta. ¿Qué? 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 Otro tema también aquí, por ejemplo, en esta plantilla. El mismo de aquí. Teníamos lo de. Gastos, sueldos. Servicios. Servicios básicos. Por aquí, ejemplo, la amortización. Entonces, parte de un cálculo de cuánto es el interés. Acá. Y hace un financiamiento de la inversión. Entonces, ustedes solo cambian valores. Este dice que viene de las inversiones, por ejemplo. Entonces. Cuadro de inversiones. Acá están las inversiones. Capital de trabajo. Total de la inversión. Entonces, aquí determinas primero cuánto vas a financiar y cuánto vas a pedir de préstamo. Entonces, este es un valor que tú mismo te pones. ¿Cuál va a ser tu capital propio? Hipotético. Inversión fija está determinada por los equipos inmateriales. O sea, por el cuadro anterior que estaba de equipos inmateriales. Entonces, de ahí van a partir cualquier asunto. O sea, ustedes más van a cambiar. No van a utilizar todos los cuadros. Por ejemplo, ustedes van a necesitar cambiar. ¿En dónde? Por ejemplo. En la hoja de costos. En el equipos inmateriales. Ahí es donde van a determinar ciertas cosas. Este valor está dado por la inversión que está allá. ¿En dónde? El punto de equilibrio aquí se calcula solito. De la hoja de costos. Entonces, incluso hay aquí estado de resultados. Entonces, van a cambiar ciertos valores nomás. Averiguando según su producto. De la hoja de costos. Y de lo que es de... Y de lo que es la maquinaria y equipos. Los demás pueden mantenerse los mismos. Para que no tengan muchas alteraciones de los valores. Y puedan utilizar la plantilla más fácilmente. Preguntas para no avanzar más allá. Sin que yo tengo una pequeña preguntita. Bueno. De acuerdo a las leyes aquí ecuatorianas. Creo que la ley, no sé, deline en algún organismo. Creo que le permite tener, creo que una utilidad entre un 20 por ciento. O si puede tener más utilidad. Eso nomás. 30 por ciento es de la base mínima. Sobre el costo de producción. Pero sí puedes ganar un poco más. Tienes que depende de... Tienes que averiguar, como quien dice, el precio de venta. También que fluctúa en el mercado del dicho producto. Ay, gracias. ¿Algo más? Recuerden revisar el libro para que entiendan bien los datos de los costos. ¿Cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? Esa parte es un poco... Se podría decir que esa es la parte más complicada. Ahí para determinar el costo de un producto no es... No es tanta la cosa. Es saber... Determinar los rubros. ¿Cuál es materia prima directa? ¿Cuál es mano de obra directa? Creo que ustedes como gerencia en el proceso. De sus propios procesos ya conocen ya, más o menos. ¿Qué... ¿Qué costos, qué rubros pueden entrar? Como consejo, no cojan productos tan complejos como... Bueno, quimbolito se podría decir que es un poco complejo por la variedad y cantidad de ingredientes. Pero ponte que hacen los componentes de ensamble. Ese análisis que hicimos. Es mucho más sencillo. Eso les ejemplifica con cualquier tipo de producción. O sea, si así bien es cierto, tenemos más... Tengo más ejemplos de la base de alimentos, pero... Sí tengo también ejemplos de otras industrias. Eso, chicos. No quiero avanzar más para que no se confundan más, para que... Hasta ahí más bien repasen, revisen. Una consulta, Fernando. Solo por... Por saber... Por ejemplo, el... El trabajo que tenemos que hacer, el de... El último trabajo... ¿Podemos hacer, por ejemplo, de... De una carnicería, por ejemplo? Sí. De venta de productos, por ejemplo... Cárnicos. Solo cojan un par de productos. No cojan muchos. Ok. O uno. En especial. De acuerdo. Ah, ¿qué más? Cierto. Les va a dejar una tarea, pero ya la hicimos. Sí. O sea, ya la hicimos. Solamente que le tienen que pasarle como quien dice a limpio. Es el ejercicio propuesto de final. Del que hicimos en clases. Les va a dejar como tarea. Para que le suban hasta... En esta semana. Ese sería el estudio de caso que les decía que... Que lo vamos a ver en clases. ¿Cuál, Fernando? Los 9,600. El que hicimos del ejercicio número 5 del libro. Así es. Se dice... God Pads Company. Sí, sí. Para que recapitulen. Ustedes mismos y vayan a... Haciendo paso por paso ustedes mismos. Sí. Ok. Como quien dice, repitiendo. Recapitulando. Eso, estimados estudiantes. Nos vemos de aquí el viernes. Yo tengo una pregunta. Sigan nomás. ¿Ustedes son las preguntas? Para la muestra del mostrero de las encuestas del deber. ¿Hacemos la tabulación y agregamos el anexo? ¿O solo cojo la tabla ya resultante? ¿Cómo lo que cuesta qué? Para la muestra de la población del producto del trabajo. Ah, ya, ya. Si es producto nuevo, tienen que muestrear y sacar encuestas y ver el precio también de la competencia. ¿El margen de errores es del 0.5 o al 10% para realizar el ejercicio? 10% para que no haya muchas encuestas. ¿Y la tabulación la agrego en anexos o no es necesario poner en el informe? Pueden hacerlo en anexos. Ya dije, muchas gracias. Listo. También el avance del proyecto les va a pedir hasta el 15% ya para revisarlo en clases. Como quien dice, la última clase, revisarlo. Y de ahí el... Eso sería. Fernando, una... Eso sería todo ya como evaluaciones. Una consultita, Fernando. En el Canvas, ¿en qué tarea le subimos el trabajo del ejercicio? En la sesión 3 le va a colocar la tarea. Sí, pero... Ah, en la sesión 3, ok. Así es. Sí, en la sesión 3 estoy colocando de esto, de esta parte de procesos y costos. Ya termino de grabar la clase y subo todo lo que vimos hoy día y la tarea. ¿Sería en la tarea 3? Sí, la tarea 3. Aquí está cruzada, ¿no es cierto? La tarea 1 es la del proyecto integrador. La tarea 1 es el proyecto integrador. La tarea 2 es de los ejercicios del libro. La tarea 3 va a ser este estudio de caso. ¿Qué hicimos hoy? Ajá. De acuerdo, ya, comprendido, muy amable. Y tarea 4, avance del proyecto integrador. Ok, muy amable. Listo. Buena tarde, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias, Inge, buenas tardes. Gracias, Inge, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.